Con colores vivos, audacia y creatividad, tres talentosos jóvenes plasman su arte en los lienzos. Celeste Herrera, Zenaida Reyes y Valeria Díaz muestran su creatividad de una forma muy innovadora. Celeste Herrera, de 17 años, es una chica multifacética, pinta, hace trabajo artesanal y toca el violín. La mayoría de sus obras son retratos que exaltan la belleza femenina. Tiene una serie de cuadros sobre rostros juveniles, misteriosos y dinámicos. La mamá es una de las mayores bases de la familia, entonces eso me inspira, qué puede transmitir una mujer a través de los ojos, de su expresión de la boca, su belleza en general. Quería hacer ojos grandes porque para mí significan quererse comer el mundo a mordida. Entonces, básicamente la belleza de la mujer que se puede transmitir en el azul y una serie de...